Tres meses consecutivos de aumento de precios en alimentos a nivel mundial, reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Algunos productos, como el caso del azúcar y aceites vegetales, bajaron su precio. Las carnes permanecen estables, pero cereales y lácteos aumentaron en el mes de mayo y causaron la elevación del índice 0.9% por encima del mes de abril. A pesar del repunte, el indicador se mantuvo 3.4% por debajo de los precios de mayo de 2023 y 24.9% por debajo de marzo de 2022. Los precios mundiales de los cereales para la exportación subieron 6.9% respecto al mes anterior, con el trigo a la cabeza, de igual forma del maíz, a consecuencia de la preocupación en Argentina por la propagación de una plaga en cultivos, como en Brasil, por condiciones atmosféricas desfavorables. Los productos lácteos, por su parte, subieron 1.8% más que en abril, impulsados por el aumento de la demanda de los sectores minoristas y de servicios alimentarios. El azúcar, por su parte, bajó 7.5% su precio con respecto al mes pasado, ubicándose en su nivel más bajo desde enero de 2023, a causa del buen inicio de la nueva temporada de recolección en Brasil. Un reporte de Néstor Hernández.